¿Cuál es el destino que se le quiere dar a Viedma Capital? La pregunta que yo les hago, porque hay un título que sí me corresponde desarrollar, es para fomentar el turismo, es una falacia, no es cierto, es mentira, nosotros que vivimos del turismo no queremos casinos y no somos idiotas, no queremos casinos porque el casino no atrae al turismo, es una falacia. Es inconcebible, es inconcebible creo dos cosas, primero que este Consejo Deliberante no tenga una sola hoja A4, no te pido un informe pormenorizado, no tenemos nada, no tenemos nada oficial, por eso nosotros de entrada salimos a decir que era viable una audiencia pública, ¿por qué no discutir estos temas? Si son de trascendencia para la ciudad en que vivimos. El Intendente José Luis Fulquez le está ocultando información a la población, la población de Viedma que lo votó y lo acompañó para que sea gobierno en el año 2015. Hoy tenemos que llamar a un plebiscito, hoy tenemos que llamar a un plebiscito, a una consulta frente a la decisión de un Intendente que fue votado por la población y que hoy está desoyendo todas y cada una de las tareas para las cuales fue votado, porque es evidente que si una fuerza política como el Frente Progresista que acompañó al Intendente José Luis Fulquez en su propuesta de gobierno, desconocía que el Intendente lo que iba a hacer era lotear un club para después poner ahí en un casino y hoy se tiene que mostrar en contra, a menos de un año de haberlo acompañado en su gobierno, es evidente que se está ocultando información, que esto venía de mucho antes. que hay un gran número de simpatizantes, socios, vigentes del club, que estamos en negativa de que pueda realizarse esta operación, por muchas razones, vamos a batallar dentro y fuera del club con todas las herramientas habidas y por haber. Bueno, a nivel personal creo que estamos en una instancia que hay que eliminar las palabras de significado general, el club Sol de Mayo, por ejemplo, el club Sol de Mayo, el presidente es un señor con número de documento, al igual que el secretario, al igual que toda la comisión directiva. Y la intención es, estamos tratando de buscar patrocinantes a los efectos de hacer posible aquellas denuncias penales que le quepan a quienes vayan a tomar una decisión de este tipo.